La verdad que bueno, seguir con esa meta, ojalá y me toque jugar y meter gol, que bueno, es lo que me ponía muy contento también, pues bueno, que el equipo en el principal ganara. Un delantero la verdad que siempre vive del gol y no sé, la verdad que bueno, llevo un gol, entonces no me siento de todo contento y yo siento que bueno, me ha faltado tener más oportunidades para poder concretar y marcar goles que le dé la tranquilidad del equipo, pero bueno, me siento la verdad tranquilo. ¡Gracias!